¡Hola, amigos! Este espacio, esta media hora, donde charlamos básicamente por estos días conociendo precandidatos. Dos de la tarde, dos minutos, estamos en vivo con María Eugenia Rodríguez. Un gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tito? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, es hija de Ricardo Rodríguez, hombre que pasó por el Consejo Deliberante. Sí, sí, conseja al mandato cumplido. Sí, claro. Y también de Patricia Caparelli. Y de Patricia, muy conocida por todas nosotras. Aparte, tu cara es inconfundible. Saliste a mami, ¿eh? Somos muy parecidos. Muy parecida, muy parecida. Bueno, ¿cómo anda todo? Y sos muy joven, ¿qué edad tenés? Tengo 31 años. Bien. ¿A qué te dedicas? Soy preceptora en un colegio aquí de Pinamar. Y, bueno, vivo aquí desde que nací. Bien. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Siempre en la política, desde jovencita? ¿Cuándo incursionaste? Bueno, la verdad es que mi militancia política arrancó, te diría, en la primaria, ya defendiendo a los compañeros y las compañeras de las injusticias. Esas causas que uno abraza en la adolescencia. Sí, y luego, bueno, en la secundaria también con la participación en los centros de estudiantes. Agarraste toda la época de ONU y todo eso, ¿no? Sí, fui secretaria general del simulacro de ONU en Corveto, Uruguay. Y luego, bueno, la militancia siguió, también un poquito en la universidad. Y, bueno, ahora, hace dos años, estuvimos acompañando la lista de Unidad Ciudadana. Bien. Y ahora aquí estamos. Bien. Mencionaste universidad. Sí. ¿Qué seguiste? Yo estudié filosofía tres años en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hice varias cosas. Luego, estudié organización de eventos, que eso me recibí, así que organizo eventos. Bien. Y actualmente estoy estudiando psicopedagogía. Ajá. Porque, bueno, con esto de trabajar en un colegio descubrí una vocación. Bien. Y me interesa muchísimo. ¿Estudié aquí en Pinamar eso? Sí, en el Instituto Gabriela Mistral. En el Mistral. Bien. Sí. ¿Cuántas oportunidades que brinda el Mistral, eh? Realmente es... Sí, la verdad que es un instituto que vale recalcar que queremos que siga abierto, porque hoy en día están cerrando muchísimos institutos terciarios. Es un problema regional, digamos, y esperemos que siga abierto y enseñando. Bueno, ¿y tú, papi, qué ha dicho cuando tomaste esta decisión? Porque vos venías trabajando en el espacio que lidera Gregorio Estanga. ¿Digo bien? Hace dos años, sí. Ahora, este año, estábamos nosotros, nuestra lista, y nuestros compañeros y compañeras acompañamos a Adriana Meneghetti, que era nuestra precandidata a Inglaterra. ¿Pero todos surgieron en principio del espacio que compartían en la Cámpora o no? En la Cámpora no. Nosotros somos peronistas, como sabrás. Peronista de cuna, mi viejo peronista de hace muchísimos años. Bueno, los peronistas también se dicen peronistas. Sí, pero, ¿viste que ahora hay como una división bastante limitada, digamos, entre la Cámpora? Nosotros somos peronistas. Siempre estuvimos en la Cámpora. ¿Con ese criterio, cómo les cayó esto de unidad ciudadana en su momento con la senadora? Bueno, nosotros lo vimos bien. La cuestión de la unidad creemos que es algo necesario, sumamente necesario. Y en esta oportunidad no se dio, lamentablemente, pero esperemos... ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasaron muchas cosas. Yo te puedo contar desde mi lugar lo que me pasó a mí porque yo no estuve... Como nosotros acompañábamos a Adriana en todo lo que fue la previa a la presentación de listas, fue Adriana la que estuvo un poco lidiando con todas las situaciones y la famosa rosca política de la que todo el mundo habla. Pero bueno, yo creo que es una oportunidad para muchos. Esto yo creo que implica que se presenten varias listas. Yo creo que implica que hay un compromiso ciudadano de la gente común a querer participar. Y nosotros, bueno, cuando nuestra precandidata, que era Adriana, decidió dar un paso al costado, teníamos dos opciones, o seguir adelante o dejar que el barco se hunda. Y aquí estamos. Bien. Remando. Bueno... ¿Sabés que yo he puesto... Uno no, no... Alguien me enseñó que uno no... Porque muchas veces cometemos el error de decir que la gente opina, la gente piensa. Y la verdad es que uno no se puede arrogar esa condición porque la verdad es que uno no representa a la gente desde el medio de comunicación. En todo caso, yo creo, con franqueza, que flaco favor le hacen a la posibilidad de que el peronismo llegue al gobierno yendo cinco listas. Sí. Porque, digo, si nos ponemos a pensar, se lo decía la gente de Propin, que tienen dos, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos diferenciadores? De afuera, lo que yo aprecio es el deseo de llegar, básicamente. Porque si no nos entiende, digamos, cómo no se pueden poner de acuerdo en una lista unificada, consensuada, fuerte, fortalecida, con todos los espacios dentro, ¿no? ¿Por qué esta voracidad por querer ser? Bueno, en verdad, bueno, esto que decís es una verdad, es una gran verdad, ¿no? Hay muchos de los compañeros y las compañeras que nosotros tenemos excelente relación con todos y todas que no pudieron bajar de ese lugar de, bueno, del querer ser, ¿no? Hace dos años, mi compañero, que está en la lista como primer precandidato a concejal, Rubén Báquer, fue el que impulsó acá en Pinamar la unión de todo el peronismo y se pudo lograr. Ahí fue donde se armó Unidad Ciudadana y fuimos casi todos juntos. Se había armado, estábamos muy fuertes, nos fue muy bien en la última elección. Pero bueno, de ahí en adelante fueron pasando diferentes situaciones donde diferentes grupos se fueron desquebrajando, te diría. Y bueno, y cada uno tomó un camino distinto. Nosotros en particular, nuestra lista tiene una excelente relación, como ya te dije, con todos los compañeros y las compañeras. Una relación de respeto, que creemos que es lo más importante. Y esto no es ni por suerte ni por casualidad. Esto es por quiénes somos y quiénes fuimos siempre. Nosotros siempre nos manejamos con el mayor de los respetos, con todos, con Gregorio, con el compañero Erraskin. Esto es un pueblo y nos conocemos todos. Esto es así. ¿Ustedes estuvieron participando? Porque Adriana cuando estuvo aquí conmigo, me dijo que estaban conversando en esta mesa de diálogo, de consenso, no sé cómo se llamaba. Claro, nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo. ¿Y qué pasó en esa mesa? ¿No hubo manera de entenderse? No, esto de que todos querían ser. ¿O queríamos? No, yo no participé de la mesa de diálogo. Por eso te digo que yo quedé un poco fuera de todo esto porque en el grupo que yo conformo me proclamaban, por decir de alguna manera, a mí como candidata a concejal. A concejal. Pero todavía no se había confirmado nada, digamos, no habíamos armado la lista de principio a fin. Y bueno, cuando Adriana decide dar un paso al costado, ahí es donde muchos de mis compañeros y mis compañeras dicen, bueno, te queremos a vos. ¿Qué pasó con Adriana? Con Adriana, yo no lo tengo muy claro qué fue lo que pasó. Se dicen, hay varias versiones, pero bueno, ella lo que dice... Perdón, quiero preguntar, ¿no? Sí. Es raro que no sepas porque están compartiendo un espacio, un grupo, dialogan. No sé quién la reemplaza, digamos, en la primera directura. Sí, todavía no me junté con ella a charlar perfectamente, o sea, hondamente sobre lo que sucedió. Pero no sé si ha tenido que ver con, digamos, alguna connotación política o personal. No, creo que es que hay de las dos cosas. Ella se comunicó telefónicamente con el compañero Rubén y le dijo que, bueno, que iba a dar un paso al costado. No quiero hablar por otra persona, o sea, no quiero hablar en nombre de ella, pero yo lo que tengo entendido es que fue una decisión del grupo, del movimiento Evita, que es el grupo que ella lidera, y también una decisión personal, en la que, bueno, no quiso seguir adelante. Ahora, ustedes estaban acompañando entonces a Meneghetti desde otro espacio que no era Levita. Claro, nosotros muchos formamos parte de la Ramón Carrillo, que viene trabajando hace muchísimos años. Que es la unidad básica de los Bácar, esencialmente. Sí, y también, bueno, hay muchos compañeros del PJ que nos acompañan en todo esto, del Partido Justicialista, peronistas de antaño y varias otras personas más. También hay muchos jóvenes, eso quiero decirlo. Esta lista está conformada por uno joven, uno sabio, como le digo yo. A ver, ¿me contás? Te cuento. Bueno, como precandidata a intendente, ¿quién les habla? María Eugenia Rodríguez, tengo 31 años. Tenemos para concejales titulares a Rubén Lucio Baquer, que tiene 66. Muchacho, está empezando. Está empezando, recién arranca. En segundo lugar está María de Carvalho Pérez, que ella también es de mi generación, tiene 31 años. Ella se está por recibir de trabajadora social. Ricardo José Rodríguez, ya lo conocerás también, 63, recién arranca. 63 años. En cuarto lugar está Mariela Ciabardelli, que tiene 41 años. En quinto lugar, Gregorio Peloso, que tiene 74. En sexto lugar, Noelia Bavera, que tiene 44. Y en séptimo lugar, Ricardo Carrizo. Luego, como concejales suplentes, tenemos en primer lugar a Marisol Censi, que también es de mi generación y tiene 31 años. En segundo lugar, Jorge Cisamón, que no me deja decir la edad. Lo conozco, Jorge, claro. En tercer lugar está Teresa Fasanelli, que, bueno, es una trabajadora de la cultura. Lejor que vamos a decir sesentón y se va a poner contento. Sí, vamos a decirlo sesentón. Ahí está. Y me decías, trabajadora de la cultura, ¿quién es? Teresa Fasanelli. Ajá. Ella, bueno, es profesora de piano y además es concertista. Y es una persona que está muy involucrada con todo lo que tiene que ver con la cultura. Bien. Y en cuarto lugar, para aconsejar suplente, Carlos Alberto Quinteros, que tiene 26 años. ¿Y el consejo escolar? En consejo escolar tenemos como titulares a Ana María López, que también es una chica de 33 años. Después tenemos a Carlos Torres y Aralo, que acá dice 80, pero en realidad es el año de nacimiento. Tiene 39 años. Lo mataron. Lo matamos. Y luego como consejeros escolares suplentes está Sonia Betina Marón, de 51 años, y Daniel Orlando López, de 38. Bien. Así que está bien variada la lista. Esa es la lista que te acompaña. Ahora, son representativos, siempre me dicen, no, mira, el consejo del partido está para otras cosas. Pero yo sé que hay veces que una lista va con el caballo del comisario, ¿no? Aunque sé que Velázquez, por ejemplo, que es el vicepresidente, está con Estanga. Con Gregorio. Sí. ¿Qué pasa con el consejo del partido? Bueno, el presidente... Y con Luis, ¿no? Que es el hermano Rubén, que es el... Luis, el presidente del partido, obviamente nos acompaña. Es más, fue el apoderado de nuestra lista. Bien. Así que nos está respaldando y está trabajando muchísimo en todo esto. Y la verdad es que es una de las voces de la experiencia que nos está respaldando y guiando a los jóvenes. Y ellos tienen muchas internas en el lomo, los hermanos Vázquez, ¿no? Sí, sí, muchísimas. ¿Qué te supone vos con 31 años tener que enfrentar, por ejemplo, a una Raskin, que va acompañado de Fernández, que irrumpió así en la política de Pinamar, el propio Gregorio, que es una persona más joven, pero... ¿La esposa de Gregorio es la primer concejal? Mira, te pregunto para informarme. Sí, no sé si es la esposa, pero sí es su pareja. Bueno, es su pareja. Bien. La señora Viglieca. Viglieca, Laura Viglieca. Bien. ¿Qué supone, digamos, vos tener que enfrentar a gente con experiencia en la política? Bueno, yo estoy muy esperanzada. Yo digo particularmente y también todo el grupo. Para mí es una gran responsabilidad que hayan confiado en mí plenamente y de esta manera. Nunca nos había pasado a los jóvenes algo así. Se pasaron años y años diciendo los jóvenes son el futuro. Y yo ya cumplí 31, no estoy tan joven, tengo una cana por aquí. Y bueno, y no había llegado el momento. Siempre uno o dos por lista. Esto fue una gran oportunidad. Nosotros creemos en esto. Además, estamos acompañados de personas, como vos ya sabrás, que viven acá hace mucho tiempo. En este pueblo nos conocemos todos. Y tienen una trayectoria indachable, te diría. Entonces, desde el trabajo, porque esta lista está conformada de principio a fin por gente trabajadora. Es más, recién llego de trabajar. Vamos a intentar hacer algo verdaderamente que nos represente a todos los ciudadanos de Pinamar. Acá no hay empresarios, no hay nadie que esté respaldando esta campaña con dinero. Nosotros vamos a hacer lo que podamos. Y no tenemos miedo. La verdad es que estamos con mucha esperanza. Bien. Y le deseamos lo mejor igual a todos los compañeros. A Erraskin, a Cambre, a Grego. Ahora, ¿qué va a pasar después, no? Independientemente del resultado, ¿qué va a pasar después? Yo creo que vamos a ir todos unidos. Es más, me uniría hasta con Propin. Mirá lo que te digo, porque los compañeros también de Propin son profesionales y hay muchos técnicos. Y también hay gente que nos conocemos de toda la vida de acá. Y nosotros estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para poder sacar adelante este pueblo que tanto queremos. Bien. Esto es un mensaje. Hasta con Propin te unirías. Sí, sí, claro que sí. Los conozco a los chicos. Pero tengo que inferir entonces que si, por una cuestión, no ganás la PASO dentro del peronismo, podés pasar a integrarte, digamos, a acompañar a Propin. En verdad nosotros lo que queremos es acompañar o que nos acompañe un proyecto que quiera lo mejor para Pinamar. En principio vamos a estar acompañando y respaldando al frente de todos, que es quien nos representa y nosotros creemos profundamente que necesitamos que se creen políticas nacionales. Está bien, pero vos recién decías, no tenemos empresarios. Dentro del frente de todos hay miradas muy distintas. Sí, sí, lo sabemos. Hay por ahí miradas muy sociales y por ejemplo un Melía que tiene más una mirada empresarial, si se quiere, ¿no? Sí, sí, lo sabe. Entonces es bien distinto, está malgamado el tema. No es lo mismo que gane Melía como representatividad que de pronto gane Estanga o el propio Rasky, ¿no? No, no, claramente. Es un médico social. Sí, sí, es bastante diferente. Por eso, en medio de esas diferencias, ¿tu decisión puede ser otra? No, yo lo que creo, yo creo en la unidad. En la unidad ante todo. ¿Por qué? Porque si todos nos unimos verdaderamente y se une este pensamiento social del que vos hablás, por ejemplo, que tiene Gregorio, este pensamiento empresarial que puede tener Melía y Rasky con lo que es medicina social y Cambre que también camina la calle hace mucho tiempo, yo creo que todos desde su visión podemos aportar algo muy valioso y podemos entre todos poder hacer algo bueno. ¿Y cuál es tu fortaleza? Mi fortaleza, que soy trabajadora, que cuando me propongo algo hago todo lo que pueda por conseguirlo y que soy, en cuanto a esto, que soy pinamarense y tengo muchos sueños y muchos proyectos hace muchos años con un pensamiento pinamarense, ¿no? Desde el pensamiento del pibe que va en bicicleta y dice, fija, mira, acá estaría bueno que haya una plaza o acá estaría bueno, falta una senda peatonal, porque desde lo básico hasta lo macro uno hace años que viene pensando muchísimos proyectos. Bueno, a la vuelta de la pausa me contás algunos de esos proyectos, ¿sí? Bien, estamos con María Eugenia Rodríguez, 31 años, una de las precandidatas del Frente de Todos que lleva, ustedes saben, a Fernández Fernández en la fórmula presidencial y a Kichilov y Magario en el orden, dije nacional, dije nacional y Kichilov Magario en la provincia de Buenos Aires. Ya venimos con María Eugenia. Telpín TV Smart evoluciona. Llegó Censa para adaptarnos a tu manera de ver la tele. Ahora no te vas a perder nada, porque Censa es una nueva forma de disfrutar tus programas favoritos. Pausá, reiniciá y buscá en la grilla lo que te perdiste. Mirá más de mil películas, series y documentales. Pensada para un uso intuitivo y sencillo. Desde la comodidad de tu casa o en tus dispositivos móviles. Llegó Censa, la evolución de la tele. Pedila llamando ahora al 112 o desde la app de Telpín. FUNERARIA RALF FUNERARIA RALF Despedir bien a quien se va es pensar en lo que queda. FUNERARIA RALF ¿Cómo pasa el tiempo? 56 años. Y pasan muchas cosas. Si tenés menos de 56 años, tú, nacimiento, se supo por teléfono de Telpín. Por un mail de Telpín, te confirmaron un trabajo o el crédito para la casa. Si tenés muchísimo menos de 56 años, internet de Telpín te parece normal. Pero no sabés lo que le cuesta a una cooperativa. Y además, seguir invirtiendo en fibra óptica. El tiempo pasa tan rápido que Telpín tiene televisión digital hace años. Y compite con proveedores mundiales, ¿entendés? Mundiales. Y acá estamos hace 56 años. En las buenas y también en las malas. ¿Sabés por qué? Porque Telpín no llega para darte un servicio. Telpín está acá. Con socios, no clientes. Telpín está acá. Hace 56 años. Porque estás vos. Muy bien, continuamos con María Eugenia Rodríguez. Dos de la tarde con 21 minutos casi en la República Argentina. Vamos hasta las y media. Esto es Quiero Preguntar. Y por supuesto, si ustedes quieren preguntar también, críticas, sugerencias, comentarios, propuestas de invitados, nos lo hacen llegar al 2-267-43-14-18. 2-267-43-14-18. ¿Qué ideas tenés para Pinamar? ¿Qué cosas te inquietan, te gustaría cambiar? Y también, ¿cómo lees al Pinamar de Martín Yesa? Bueno, en principio, ideas, nuestra idea principal es que la frase de Pinamar todo el año deje de ser solo una frase y comience a ser un hecho. ¿Cómo? Pues queremos, tenemos proyectos a nivel cultural, turístico, también juvenil, ¿por qué no? Donde promovemos que se realicen actividades los fines de semana, durante el año, para la gente que vive acá, que cada vez somos más los que vivimos aquí, y también para el turista. Nosotros, el otro día, el día del aniversario de Pinamar, compartí un video que hicieron, no sé, no me quiero equivocar, pero vos sos el locutor, eso seguro, donde cuenta toda la historia de Pinamar. ¿Dónde lo vieron? Lo encontré en YouTube y lo compartí porque me pareció fantástico. Lo hicimos hace muchos años con Veros en Tirso y con Ramiro Santos y Martín Lorenzo. Bueno, y en ese video, además de emocionar toda la historia de cómo se hizo esto y con todo el esfuerzo que se hizo, se ve la cantidad de cosas que hay para aprovechar, ¿no? Nosotros contamos, por ejemplo, con monumentos históricos como ser el albergue de la juventud o el viejo Telostende. Y aquí no tenemos, yo viajé bastante y las visitas guiadas son algo que en cualquier lugar turístico existen. ¿Cómo no tenemos aquí una visita guiada a estos monumentos históricos, a estos edificios históricos? ¿Cómo no tenemos un museo? Sí, por ahí le falta marketing, ¿no? A los destinos patrimoniales. Porque vos pasas a otro lugar y te dices, mira, acá se filmó la Laguna Azul. Claro. Nadie lo sabe, en realidad, si pasó, ¿no? Pero, digamos, ponen en valor los lugares que tienen, los lugares naturales o, en este caso, los históricos. Claro, los históricos y, bueno, desde ya los naturales, porque nosotros vivimos, como siempre digo, en un paraíso terrenal. Ahora, yo no sé si hago la contrapolítica, ¿no? Pero yo soy tan escéptico, porque lo que te escucho a vos con 31 años se lo vengo escuchando desde siempre en todas las campañas políticas, esto de romper la institucionalidad, de hacer eventos para atraer gente. A mí me deja la sensación que nada de eso se puede lograr porque realmente, digamos, la gente que viene a Pinamar viene a buscar lo que tenemos, ¿no? Playa, sol en verano, calor, y después una cabalgata en el invierno. No sé si la gente va a venir por un evento puntual a Pinamar. Porque lo tiene todo en la gran ciudad, ¿no? Sí, pero no pensemos solamente en el turista. Ahora me decís, armamos para la gente local, te doy la derecha. Me parece genial eso. Aparte también hay un... Tenemos un ejemplo muy palpable en Madariaga, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Un calendario... Hay muchas cuestiones que se pueden hasta organizar regionalmente, eso te iba a decir. A ver, nosotros mismos vamos a las fiestas que hay en Madariaga, a la fiesta del Gaucho, o para Semana Santa. Hay muchas cuestiones que hace unos años, muchos años también aquí se hacían y se fueron dejando de hacer. Yo creo que eso ayudaría a lo que es la identidad pinamarense, que muchos la tenemos. Porque hoy en día somos muchos los que vivimos acá hace una cantidad de años importante. Y eso va trayendo al turista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Cariló, los fines de semana los locales abren siempre. Y tiene un turismo de todo el año. Una ocupación alta. Y la gente está acostumbrada a que va a Cariló, y como está abierto y como funciona, sigue yendo. Aunque sea una vez al mes, un fin de semana, va. Entonces yo creo que si la gente viene aquí y ve cierto movimiento, o algún evento, o, no sé, como decirte, un centro de convenciones que se podría hacer en un lugar que esté céntrico, entre comillas, y esto, congresos, convenciones, hoy en día se trabaja muchísimo con eso, y eso también provoca un movimiento del mercado interno. ¿Qué gabinete tenés en mente si te tocara ser intendente? ¿En qué sentido me lo preguntas? ¿Quiénes te acompañarían en los lugares claves? Bueno, en verdad todavía no tengo todas las personas. Pero algunos que tengas, que me cuentes. Bueno, a mí... ¿Alguien en turismo? ¿Alguien en cultura? Es que sí, digo. ¿Gobierno? Tengo a muchas personas que están trabajando detrás de esto, profesionales especializados y técnicos, que están trabajando en las diferentes áreas. Porque nosotros no queremos mentirle a la gente y venir acá a decir, sí, vamos a arreglar esto, vamos a arreglar lo otro, sin un fundamento. Nosotros queremos ir al problema y ver verdaderamente, profesionalmente, cómo lo arreglamos. Lo que te puedo decir, yo no te puedo dar nombres hoy en día. Porque sería... Sería... Con un... No sería correcto darte nombres hoy en día. Pero sí te puedo decir... Sí, es mi opinión particular, esto ni siquiera la de mi grupo. La mía sería correctísima porque, digamos, en esto de buscar los matices entre los candidatos, yo digo, hay cinco peronistas que van por el frente de todos. ¿Qué tiene uno que no tiene el otro? Porque, digamos, no es solamente la figura del intendente. Evidentemente vos tenés que estar apoyado y Cambra y Melilla y todos en una estructura de gente de confianza y con conocimientos técnicos para llevar adelante Pinamar, quiero decir. Sí, sí, eso está claro. Pero bueno... Yo digo, qué bueno sería que antes de una primaria, conocer quiénes acompañan... ¿Quién sería el gabinete? Claro. Bueno, te prometo que para la próxima entrevista te lo voy a traer. Por lo menos algunos, porque también en esto que hablábamos de la unidad hace un ratito, uno tiene que ver también el profesionalismo de los compañeros y ver también en esta unidad con qué colabora cada espacio, ¿no? No con ánimo de ninguna comparación, pero por ejemplo, cuando vino Guerrero disparó un montón de nombres, extra partidarios inclusive, hasta lo mencionaba Urrizora que también es candidato, quiero decir. ¿Sos de la idea de abrir el juego más allá del partido si te tocara...? Sí, claro. Pero a ver, yo tengo compañeros y compañeras que me acompañan que son de izquierda o que son radicales. A ver, esto ya está abierto, este partido ya está abierto. Es más, invitamos a toda la gente que quiera venir y traernos sus ideas o sus necesidades o lo que les gustaría, porque nosotros verdaderamente queremos representar a todos y todas los ciudadanos de Finamar, no vamos a salir a armar proyectos diciendo, esto nos gustaría, no, somos partidarios de que el otro nos diga qué es lo que le gustaría y ver nosotros qué podemos crear o dar, ¿no? ¿Cómo se constituyen los números de lista y demás dentro? Porque son cinco ustedes. Sí, todavía... Todos Fernández Fernández y todos Kicillof Magario. Sí. Pero todavía no tienen una definición de... Todavía no nos otorgaron el número de lista, ahora este fin de semana tenemos que estar enviando las fotos para las boletas y todo eso y supongo que la semana que viene ya nos estarán confirmando ya el número de lista con el que vamos a ir cada uno. ¿Creen que pueden dar un batacazo? ¿Tienen confianza? Tenemos mucha confianza. Pero digo, no por menoscabarte, sino porque ustedes son los más nuevos, a pesar que tienen gente con mucha experiencia como los hermanos Báquer, que saben hacer elecciones, eso les puede jugar a ustedes, me parece, muy a favor, pero evidentemente sos la más nuevita, no solo la más joven, sino la menos conocida de todos. No sé, eso no sé. Me parece que me conocen un poquito más que a otros, te diría. Sí, sí. Y tenemos a los nuevitos, pero tenemos a los... Igual ser más conocido no significa, digamos, un rasgo positivo de capacidad. No, no, claro. Lo que importa es que te conozcan y te tengan buenas reseñas de vos. Sobre todo que te conozcan bien. Sí, que te conozcan bien, de una buena manera. Muchas veces las imágenes positivas son altas, pero las negativas lo son más. Por suerte, hasta ahora, bueno, en las redes sociales y en todos los lugares, y ya te digo, no solamente peronistas, sino compañeros de otras listas o mismo gente que es radical o de cualquier otro espacio, nos han felicitado. Bien. Y nos dijeron, vayan al frente. Ya nos vamos. En 30 segundos, decime una medida que tomarías como intendente de Pinamar. Excelencia. Excelencia y capacitación en todos los ámbitos, desde salud, deporte, turismo, cultura. ¿A quién tenés en salud? No te puedo decir. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Bueno, es la más joven, así que muchachos, Cambre, usted ya tiene, es de mi edad, ya está viejito, Erraskin también, bueno, Melía es otro joven, y aquí, ¿qué más me queda? Joven y mujer, no nos olvidemos de eso. Y es la única edad. La única edad. Así que pongan las barbas en remojo porque se viene María Eugenia. Gracias, el próximo martes es feriado, el jueves estamos acá. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!